Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Roberto Armin López Cantú, vengo representando la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Guaymas, y venimos con la oferta académica para todos los empleados de Maquilas Tetacahuay. Tenemos carreras innovadoras, tenemos carreras totalmente actualizadas, ya tenemos 15 años en el ramo educativo, aquí en Guaymas vamos a 3 años, pero traemos las licenciaturas, por ejemplo, innovadoras como la de Criminología, como la de Gastronomía, como la nueva inclusión de la Sala de Juicios Sociales a la licenciatura en Derecho, y todas estas licenciaturas que a través del tiempo nosotros hemos ido actualizando, y que de manera muy, muy, muy particular, los alumnos ya están practicando desde niveles del segundo cuatrimestre con el proyecto de vías. El proyecto de vías es Buffet Integral de Puebla Sociedad, en donde los muchachos ya se están incorporando al trabajo personalizado con la gente del exterior. Innovación, valores, compromiso y un alto y fuerte liderazgo. Tenemos esto a partir de que cumplimos todas las metas que nos hemos propuesto, se han ido generando más proyectos, se han ido generando más compromisos. La gente que está en la Universidad Vizcaya actúa más por sus valores, y nosotros en la Universidad Vizcaya tenemos esa facultad de trabajar con los valores para la gente. De nada a mí me sirve una persona que tenga muchos progrados si no tiene los valores bien asentados, y todos nuestros coordinadores tienen esa capacidad de que tienen sus valores bien asentados, bien reconocidos y están trabajando en pro para la ayuda. Y sí, son profesionistas de una carrera. Las carreras de nosotros son todas en tres años. Cada año, a partir de septiembre, iniciamos una nueva generación, y a partir de esa fecha empiezas a cortar tres años y vas a terminar una carrera muy bien preparada, avalada por la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Sí, los horarios que tenemos son muy extensos, en donde ya no va a haber pretexto de que trabajo, por eso no voy a estudiar, ya no va a haber pretexto de que porque se cobra mucho voy a dejar de estudiar. Aquí tenemos precios accesibles, tenemos facilidades de pago, tenemos los horarios en matutino, que es de 7 a 2 de la tarde, tenemos el vespertino que es de 3 de la tarde a 8 de la noche, tenemos el modular nocturno que es de 8 de la noche a 10 de la noche, y tenemos el sabatino, que es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El patronato cultural Luis Calla me manda a mí su representación para darles el mensaje a todos, que se puede estudiar, que se puede terminar una carrera, que podemos tener una educación básica a nivel secundario y preparatoria, que tenemos esa obligación nosotros, que ya estamos del lado de la adultez, es convencer a la gente que estudia, convencer a todos nuestros parientes, hermanos, sobrinos, de que tenemos una nueva opción en Guaymas sin tener que salir de la ciudad. Ya está aquí en Guaymas una universidad que va a hacer que termines tus estudios. Solo agradecer a Aquiles Tatacau y a todo su personal que nos facilitó la entrada a sustitución. Muchas gracias por la aportación. Esto es sumar, y eso para mí es lo mejor, en donde una institución como la de ustedes y una institución como la de nosotros se sumen para que otra gente se vea beneficiada. Muchas gracias a ustedes también por su labor aquí. Muchas gracias, señor. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias.